La sección candente Y dice así ¿Cuál es el tamaño perfecto para ti? Pero pues en centímetros En pulgadas En metros, no sé O sea, ¿cómo hacemos para medir? O lo mido así, pues como con la mano Sí Pero te puedo hacer la misma pregunta yo a ti Claramente ¿Cuál sería el tuyo ideal? La verdad, seamos honestos Porque pues, por ejemplo, por hacerlo por allá Por donde sabemos Que pereza, algo bien grande Sí, o sea, digo, grande es bacano visualmente Y como que el morbo y tal Pero a la hora del acto no es tan cómodo Entonces a mí me gusta hablar de una media normal Como entre Diecisiete Entre diecisiete y cuarenta y cuatro Diecisiete y Máximo parte Y dice, ok, veinte Pero ya sería parcial Literal, matame No, yo voy a ser súper sincera en esa respuesta Porque, bueno, te voy a contar algo súper íntimo Y será que sí les cuento Obvio sí Porque somos engordas en vida Donde todo se sabe Me soné como toda política O sea, cuando yo sube con la Pues con la persona que me quitó la virginidad De Yolombó ¡Ay, cállate! De Yolombó ¡Cállate! Me dio unas ganas de apagar un fin de semana en Yolombó De yo, de Yolombó Nosotros somos de Yolombó No, pero allá hay buen ganado ¿Ah? Allá hay buen ganado Los hombres de allá son poderosos Ay, contanos ¿Cuánto le dices de Yolombó Bueno Cuando yo estuve con mi primer hombre Él tenía un órgano reproductor demasiado grande Entonces yo me acostumbré a eso En muchas O sea, en mucho tiempo de mi vida En muchas etapas Entonces yo dije, no Si no es grande, no me sirve Literal, yo era así Si no es grande, grueso No me sirve Pero Con el tiempo entendí Que es mierda Es que eso cambia la talla de la coca Es mierda No, amiga ¿Sabes por qué? Como un espandón O sea, porque cuando es tan grande O sea Tan, tan, tan grande Era tan, tan, tan Era Miedo A ver, con tu mano Ay, amiga Era súper grande ¿Pero por qué? Así A mí me daba hasta miedo mirarlo Te lo juro Sí, amiga Era súper grande Entonces yo pensé que eso era normal Pero después de un tiempo O sea, el man era deforme pues Sí O sea, literal Un caballo al lado de él lo tenía chiquito ¿Y no tenés el número de él? No, amiga Pasadamente No Amiga y grueso también Sí O sea Parecía una yuca Y la primera vez con esa yuca Amiga, entonces imagínate una niña de un pueblo inocente Esa es la situación Pues no Corta esa palabra O sea, una niña inocente de un pueblo O sea, no En fin Entonces yo pensé Que no Que si los hombres no eran así No servían Pero es mierda Con el tiempo aprendí que yo disfrutaba más mi sexualidad con un tamaño normal ¿Normal es qué? Pues normal Tipo, vamos a hablar de verduras ¿Cierto? El que te conté era tipo yuca Sí Ya soporto pues como un tipo zanahoria mediana ¿Te gustan con nudos? Sí No 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 Así No, pero Exacto, así Tipo bastón No hay unos que son así Eso sí como Te encanta Como con la direccional Sí, exacto No porque uno entra como helado Sí Como que no sé Entonces no, la verdad Hoy en día Yo digo que el tamaño Realmente No importa tanto Obviamente que tampoco sea tipo butifarra Pero que sí sea un tamaño Que te haga sentir bien A mí me tocó una vez una butifarra No tiene que ser algo súper grande, súper gigante, no Normal A mí me tocó butifarra así ¿Te han tocado butifarra? Ay, sí, amiga Ay, amiga ¿Y qué has hecho con eso? Me encoñorí del mal ¿Qué? Ay, no Del mal ¿Qué es eso? Pero menos mal me decí con él ¿Cómo te vas a encoñar de una butifarra? Porque era lo único que conocía Volvete a ser ella Era lo único que conocía Ah, ok Lo que me pasó a mí con el tipo yuca Vos pensaste que todos serían yuca Exacto O sea, yo pensé que todos son tipo yuca, tipo yuca Pero no te decepcionaste mucho cuando te tocó el primer pequeñe Ay, amiga Vos dices Ah, pero la media perfecta, normal No, sí, la verdad es que hoy en día Pues me conformo con un tamaño que Decente Sea decente, normal, tranquilito Es que también importa mucho como lo haga el mal No Además que lo tiene gigante y son vacas muertas No, la química, lo que haga con la lengua, con los dedos Con pues Por ejemplo, lo bueno en las butifarras es eso ¿Qué? Que hacen de todo Ay, sí, amiga Eso, la dan toda La dan toda En cambio, los que son tipo yuca son vaca muerta Sí, como saben que los tienen grandes Exacto Como que, ay, hágame de todo Y no, ay, mijo Yo no estoy en ese momento para hacer nada Total No, acá muerta no